Creo que todos estamos un poco desanimados porque ya hemos perdido dos partidos seguidos y la derrota de ayer pues creo que hemos esforzado bien y al final pues en los momentos claves creo que hemos cometido demasiados errores para ganar el partido, pero yo creo que lo importante es que hemos mejorado mirando el primer partido, así que intentaremos corregir todo lo que podamos en eso poco tiempo que tenemos, hoy y mañana seguir competir mejor e intentar conseguir una victoria. Hola Emil, buenos días, comentabas el estado de ánimo del equipo bajo tras el partido de ayer, tras esa derrota, ¿qué dan tenías jornadas para completar esta fase regular? ¿Cómo se encontráis precisamente en ese estado de ánimo tratando de cambiar el grupo del equipo en cuanto a victorias? Bueno, primero de todo estamos en una situación bastante diferente que vivimos normalmente, así que todo esto estar aquí encerrado y no poder ver familia y todo esto también afecta a todos los jugadores, que es normal y nosotros vamos a intentar sacarlo lo mejor posible hasta final, lo que queda pues vamos a hacer 100% de nosotros y queremos acabarlo bien y irnos, bueno, cuando pues iremos a casa sabiendo que hemos dado todo. Sí, bueno, estábamos en una dinámica muy buena, pero luego pues estábamos parados dos meses y se nos fue Tyler y pues también tenemos Arnold lesionado, Jalon también está lesionado, tenemos, bueno, una plantilla un poco más corta, pero creo que nosotros estamos haciendo todo lo posible para dar el mejor imagen que podamos dar en estas circunstancias que estamos. Bien, precisamente a lo que me cuestiona mi compañero Alfonso, ¿te queda la sensación o a tus compañeros o a todo el grupo que de alguna forma en lo que habéis hecho en el inicio de la temporada hasta esta jornada 23, va a pasar a la historia precisamente por estas dos derrotas que hubo en esa escuadra, que se ha olvidado el buen trabajo que habéis hecho. Bueno, yo creo que vivimos de presente, de pasado no vive nadie, pero creo que hemos tenido muchos problemas, pero no quiero buscar excusas para ahora, ni para mañana, ni para algún otro día. Yo creo que tenemos que enfrentarnos con todo esto lo que tenemos y seguir hasta final fuerte y ya está. Miguel, estos dos meses han sido, supongo, una experiencia de vida aquí en nuestro compañero, ¿no? Y luego el hecho de estar ahí encerrado en todo este tiempo, ¿no? Usted se coloca un poco, ¿no? Los que sois deportistas profesionales, ¿no? Sí, es difícil porque dos meses de estar en casa sin hacer un entrenamiento de baloncesto, bueno, estábamos intentando mantener una forma física, pero no es lo mismo entrenar en la pista y como en casa, así que para todos, no solo para nosotros, yo creo que todos los equipos cuesta arrancar porque también teníamos una pretemporada así, no como normal, para tener unos partidos amistosos, para coger el ritmo y llegar bien, así que eso puede ser que son alguna pretemporada un poco diferente. ¿En qué perdió el número de jugadores al Iberostante y a nuestro próximo rival? Pues bien, seguro que ellos también intentarán ganar porque han perdido también los dos partidos, tienen una plantilla con mucho talento, con mucha experiencia y creo que seguro que será un partido difícil para nosotros, pero bueno, yo creo que tenemos que centrarnos a nosotros y hacer las cosas que el entrenador pide de nosotros bien e intentar ganar. Sí, y precisamente de cara a ese partido de mañana hay que tratar de cometer el mínimo, los mínimos errores posibles a base de la recuperación física de otros tus compañeros para lograr al menos un ejemplo último. Gracias. Sí, creo que ahora nos vamos a intentar recuperar lo mejor posible y pues mañana dejar buena imagen e intentar hacer lo que has dicho tú también, lo menos posible errores y compitiendo hasta final. ¿Alguna pregunta más? Bueno, si hay alguna posibilidad teórica nosotros vamos a luchar hasta final. No vamos ahora ni pensar que esto se acaba, que tenemos tres partidos más, vamos partido por partido, vamos a jugar en todas a 100 por 100 y dar todo y dejar una buena imagen que este club merece. Vamos con la última pregunta de Juan Solá y empezamos la palabra de prensa. ¿Preferéis un buen ambiente que mirar el calendario, no? Porque después va a ser un caso que es un poco, quizás ya, si os doy fuera precisamente quitando esa presión que podríais tener, quitando la presión podéis sacar vosotros de vosotros, ok? También puede ser porque es que puede ser muchas cosas. Yo creo que primero tenemos que centrarnos en el partido de mañana. No es un rival fácil, pero luego pues pensando viene Barcelona, viene Málaga. yo creo que hemos enseñado durante la temporada que podemos ganar cualquiera y tenemos que creer en estas cosas también y confiar a nosotros al máximo y bueno, intentar sacar de estos tres partidos lo mejor posible, no? No.